Hola chicos y chicos, me llamas al canal, voy camino de la elección de mi emisión de otoño, así que si me queréis acompañar, quedaros a ver el vídeo. Bueno, como os dije en los miércoles, voy a hacer vídeos sobre eventos de Granada de Moda y esta vez nos vamos a la elección de mi emisión de otoño, en la que voy a ser jurado junto a Vero, que os voy a dejar hasta el canal abajo y nada, me voy ya. Llevo un vestido de la tienda de las Baciosas, que forma también parte de Granada de Moda, está en la calle Pedro Machuca número 8 y os dejo abajo también el link a su Facebook para dejar más cosillas. No sé si lo podéis ver bien por aquí, pero es que no tengo casi luz y voy a aprovechar porque ya se hace muy pronto de noche. Es un vestido camisero y llevo también los sandalias de tacón, que son súper cómodos para aguantar toda la noche y llevo chaquetilla para luego cuando refresque y el bolso de mano. En el momento de ahora, mirad, que se terminan de maquillar los modelos y de peinar y ya están preparando la cena del jurado y todo, no sabéis, vamos a ir ahora a cenar antes de que empiece y os voy a enseñar un poquito esto. Bueno, pues este es mi luz de hoy, que llevo el vestido de las Baciosas. Ya así lo podéis ver mejor, así que acá lo enseñé rápido. Y nada, se anda ya cómodo para aguantar todas las noches, pues eso espero. Y la chaqueta por si luego refresca, pero que yo creo que me va a asomar la chaqueta porque hace un calorito. Y ya está, me intento hacer un tupé, pero nada. ¿Maquillaje? El maquillaje es un labial de... De Wet n' Wild. El labial de Wet n' Wild. Y un ahumado con verde, marrón y moradito. Como los tonos del vestido, porque es muy otoña. Y los pendientes de fera, de una colección especial, que son de mi hermana y se los he robado. Ya luego se dará cuenta. Y nada, aquí estábamos ya preparados para el jurado. Así que a ver qué tal. Certo Antonio Martínez de la Cruz. ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno chicas, ha llegado el momento de elegir el ganador de la taza Son las 7 y 1 minutos del 4 de octubre Es que no podía hacerlo antes Voy a copiar aquí el enlace Hay 39 comentarios según esto Y vamos a cargarlo aquí en la página Cargamos los comentarios Y me dice que hay 39 comentarios Así que vamos a elegirlo Y el ganador es Rocío Navarrete Hurtado Doña Rocío Aquí pone que lo compartió Vamos a comprobarlo Efectivamente, ahí está compartido El 1 de septiembre a las 5 y 20 lo compartió Así que nada Rocío La taza para ti No 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 No